Como andamos raza por aquí Me estuvieron pidiendo canciones de los palominos Vamos a ver si sabe algunas pantas Lo primero que voy a hacer es aquí Se llama Corazón de Cristal Está grabado con piano Con órgano, pero vamos a sacarlo aquí en acordeón Está originalmente Escucha que está en si bemol Vamos a sacarlo en si bemol Aquí en acordeón de fa Si tienes acordeón de sol Sería dos Si tienes acordeón de mi sería la Así que vamos a sacarlo aquí Corazón de Cristal, vamos a improvisar Como les dije porque está originalmente Con órgano Pero vamos a tratar de improvisar Las partes que hicieron con el piano Con el acordeón, vamos a ver si sale Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Corazón de Cristal de los palominos Comienza la canción Hace dos golpes en tercera Un, dos, tres Mil, dos veces Y luego tres Aquí en el segundo Pues tercera Tres veces Y luego primero Entonces ahí empieza lo que es la melodía Con el piano Vamos a hacer esta parte Vamos a hacer esa parte Es Vamos a hacer Lo Sol menor Lo Fa Y luego mi amor Otra vez Fa Y luego si Va a hacer Primero Ya sigue lo que es la introducción Como les dije Esa parte Lo hacen originalmente Con piano Vamos a hacerlo En tiempo En segmentos Es ¿Vas a ir tú? 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 ¿Vas a ir tú?